A principios de los años 70, ya Enrique Morente tenía perfectamente claro cuál era, en su caso, el camino a seguir y con el apoyo de unos conceptos cada vez más definidos, se disponía a emprender una emocionante aventura que incluía dos frentes paralelos, el respeto a la tradición que se manifestaba en una sólida formación clásica y la necesidad expresada con nitidez de iniciar la búsqueda para encontrar la propia y personal expresión artística a través de un imparable proceso evolutivo, cuyos resultados se han ido viendo a lo largo del tiempo en cada una de sus obras y que hoy aparecen en toda su amplitud cuando han pasado casi cuatro décadas En estas imágenes vemos a Enrique Morente con algunos de sus amigos Pepe de la Matrona, Rafael Romero, Miguel Vargas, Carlos Aldana o Miguel Espín pero sobre todo arropado por la guitarra cómplice y leal de Manolo Sanlúcar, compañero de Enrique en aquella empresa en la que comenzaban a despertar las vanguardias flamencas Mario Gómez, Pedro Turbica y yo quisimos profundizar en la figura de Enrique Morente y exponer su ideario, ya que entre otras cosas se trataba de alguien que pertenecía a nuestra misma generación y de alguna forma participábamos del mismo espíritu y similares criterios estéticos porque los cantes que interpretaba Enrique cuando rodamos el programa nos pueden parecer ahora enmarcados en una estructura ortodosa pero si lo analizamos situándonos en el contexto de aquella época observaremos que se trata no de un rompimiento implacable con el pasado aunque si de una gradual y creciente separación del academicismo de entonces en toda la historia del flamenco la evolución ha sido constante este hecho quizás no se aprecie demasiado pero basta con enfrentar una grabación primitiva con otra actual para evidenciar el cambio la mayoría de los cantadores ha aportado algo, musical o expresivamente hoy en día, este deseo de evolución está más patente que nunca encabezando la representación de esta línea se encuentra el joven cantador granaíno Enrique Morente Morente, partiendo de unas fases vitales muy concretas centra todo su esfuerzo en una renovación musical del cante para los ortodosos puede resultar un desajuste de la línea tradicional no obstante, el juicio de los resultados quizás sea prematuro ¿Cómo fueron tus principios allí en Granada? tu principio como cantador, como primer aficionado que escucha las primeras cosas en el flamenco yo en Granada no era cantado profesional en Granada yo no era cantado profesional era un chavalillo más de allí de Granada que cantineaba y ya está pero yo allí no me he significado como cantaba en Granada hasta después de venir a Madrid a ser mi profesional es decir, allí pues yo he escuchado cantar sin darle ninguna importancia como se escucha hablar de la misma forma pero bueno, no era aficionado, me gustaba el cante y cantaba ¿y qué hacías tú en Granada cuando muy joven? ¿a qué te dedicabas? ¿trabajabas en algo? sí, trabajaba de obrero no era cantado ¿allí en el Albaicín? te lo vas a preguntar, te lo vas a saber perdona, no, yo trabajaba en Granada en varios sitios, en varias cosas en varias especialidades, pero de tipo manual, de cosas obreras, yo me he cantado a mises después, más tarde ¿y tiene algo que ver quizás tu cante actual con lo que tú hiciste, con tu trabajo de entonces? no sé, yo creo que todo está relacionado con la vida y el cante flamenco es de la gente que ha trabajado mucho ¿no? no es de la gente que no ha trabajado nada yo creo hay un minero así hay un minero así y en el fondo y en el fondo de una mina y en el fondo gritaba a un minero así a un minero así en el fondo ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en día la universidad ya conoce el cante, tú eres uno de los que lo ha llevado. ¿Crees que esto de alguna manera ayuda a un nuevo concepto del cante? Pues yo creo que en principio siempre es positivo que se cante en la universidad y en sitios serios y que se cante con un radez. Siempre es positivo. La gente estudiante no había escuchado el cante. El cante flamenco no lo conocía porque hasta ahora todo lo que se le había dado eran los cumples, todos los malos que ha habido desde la poquerra para acá. Ahora la universidad lo han acogido muy bien. La gente no está preocupada por música buena y como indiscutiblemente la música flamenca es una música profundísima que en toda la cual cualquier parte del mundo llega, pues claro, ha sido bien acogida y es positivo. Sin embargo, el cante parece que sigue siendo minoritario. No, eso según la mentalidad de algunas personas. Para mí no porque el cante como cualquier otro arte precisamente creo que no debe servir para eso, para una minoría, debe servir para una mayoría. Y cuando ya, como te he dicho antes, en un sitio donde a lo mejor había mil personas, la gente reacciona al mismo tiempo favorablemente y se comunican al mismo tiempo a mil personas cantándole, ya sea a un público universitario, a un público obrero, del pueblo, a un público extranjero. Cuando el público, cuando el público reacciona de esta forma, al mismo tiempo, y reacciona bien, es que no tiene por qué ser para minoría, como ninguna música buena. La música, la minoría debían ser las músicas males. La música, la minoría debía ser las músicos, la minoría debían ser las músicas cosas cosas que sí, que no tiene por qué ser para minoría, como ningunaświad disrespect a la morága, como ninguna Variía. Ah, 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 ah Y a buscar la flor que amaba Y entré en el jardín de Belú Ay, a buscar la flor que amaba Y encontré la flor morena Que era lo que yo buscaba Y encontré la flor morena Y encontré la flor morena La que vive en la carrera La virgen de la angustia La que vive en la carrera Esa señora lo sabe Si yo te quiero Si yo te quiero Ay, a buscar la flor morena ¿Cuál es la reacción de los ortodoxos Ante tu cante? Bueno, la hación de los ortodoxos Pues... Hay de todo, ¿no? Los ortodoxos, entre comillas Naturalmente me llaman El asesino del cante o algo así Estupideces de esas, ¿no? Lo que hace falta es que la gente De un poco de talento, ¿no? Pues te enjuicia en condiciones, ¿no? Y yo creo que hay personas Que para mí me desean un respeto Que están enjuiciando las cosas De una forma objetiva, ¿no? Muy famosa Ah, 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 ah Ahí te despierta un viento frío Te despierta un viento frío Si a medianoche en tu cama Ahí te despierta un viento frío Por Dios no te deita mal Que solo supiro mi Dios En una piedra yo me siento En una piedra me siento Como si la piedra fuera Y alivio del tormento Como si la piedra fuera Y alivio del tormento Y alivio del tormento Venciaban dos pleitos Uno verdad y otro no Uno verdad y otro no Uno verdad y otro no La verdad salió perdiendo Perdiendo Salió la verdad La verdad salió perdiendo Porque el dinero ganó Ay, la verdad salió perdiendo Porque el dinero ganó Que no te quiero Te ponía tú a referir Serranita Serranita De que no te quiero Sabiendo tú que yo por ti he pasado Más fatiga yo no puedo Más fatiga yo no puedo Ay, mi vida Dejarte vivir, mi vida Que yo no le pido a nadie Siquiera a los buenos días Compadierita Y a mi alma Siquiera a los buenos días Tú has llegado a un punto Que de alguna forma cambia El sentido tradicional del cante ¿Qué futuro le ves tú a esto? Si tú sigues así ¿Cómo termina esto? ¿Cómo va a terminar? Pues yo En realidad yo Canto también muchas cosas Muy tradicionales todavía Y yo creo que algún día Ya dejaré de cantarlas Realmente, ¿no? Y estaré cantando música a mí A mi forma, a mi manera, ¿no? Yo pienso que Yo no sé si esto lo hará todo el mundo O no lo van a hacer O no sé cómo quedará O el cante va a seguir así Siempre, ¿no? Los cantes Los cantes estos tan buenos Que se han descubierto En la última antología Y eso que ahora hay una cantidad Está en la época del disco Para mí, del cante flamenco, ¿no? Porque nunca se han conocido Tantísima cantidad de cantes Que no se conocen ahora Yo creo, ¿no? Y una cantidad de antologías por ahí Con una cantidad de cantes buenos Y cantadores muy buenos Muy puros Para poder aprender, ¿no? Y la gente joven Tenemos que, desde luego, Preocuparnos de escuchar A toda esta gente vieja Que es la raíz del cante, ¿no? Pero yo pienso que No tiene por qué quedarse ahí, ¿no? Y no creo que se va a quedar ahí Yo creo que cada cual Va a cantar a su forma Cada vez más, ¿no? Como en el fondo ha pasado antes Los que todavía se hablan Chacón, El Gloria, Manuel Torres Pastora, Tomás Estos eran gente que cantaban Con una personalidad tremenda, ¿no? Eran gente con Personalidad Y es lo que yo creo Que tiene que ser en el futuro Porque claro Lo que no podemos hacer Es seguir invitando A un señor A todo el mundo, ¿no? Pero me parece que esto no es O estás haciendo La misma letra Y el mismo cante Toda la vida Y por lo que ahora Les dé la gana A cuatro señores Aficionados Entre comillas Como he dicho antes Yo creo que parece que esto No tiene por qué se hace Ay, de la puerta Ay, de la puerta De emulsión Yo vengo Y yo le traigo Y yo le traigo Y yo le traigo Y yo le traigo Ay, de la puerta Ay, de la puerta y 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 Cielo. Porque yo tengo. Porque yo tengo. Una. Ya. Amabilo. Entro. Mi pecho. Mi pecho. No. Oh. O. Y al viento y grito y colado a alto cielo